¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y bueno, sé que he estado perdido por estos días de antemano fresco. Disculpas a todos ustedes, la verdad es que se me han mezclado muchas cosas entre reformas en la nueva casa, visitas familiares por diciembre, vacaciones, proyectos de inversión personal y bueno, en fin, he estado como un poco enredado en muchas cosas. No he tenido el tiempo suficiente, por lo menos el que me gustaría tener para dedicarle a unos buenos análisis y luego pues compartirlos con todos ustedes como siempre lo hago con la comunidad. Entonces, para compensar, pues se viene una serie de videos en las que estaremos analizando el Bitcoin, lo que se viene para el Bitcoin en términos de innovación tecnológica y también de valoración en el precio. No solamente para este año, sino para los próximos, para la próxima década y bueno, una cantidad de información y de análisis que tiene que ver con otros proyectos, con otras criptomonedas, cómo se están moviendo y cuáles son esas que debemos tener en cuenta para el radar para este año. Así que no se los pierda porque este año Embemanía va a estar cargado como siempre de mucho análisis, de mucha información y de muchas sorpresas para todos ustedes. Muy bien, arranquemos entonces este video del 2020 con un análisis muy completo acerca del Bitcoin para este año, para el 2020. Entonces vamos a estar analizando el Bitcoin en velas de un mes, de una semana y de un día. Así que comencemos. Antes de comenzar, me gustaría desearles a toda la familia Embemanía un 2020 cargado de mucha prosperidad, salud, pero sobre todo de mucha felicidad, rodeado de todas esas personas que los quieren y agradecerles a todos por el cariño que me han estado brindando durante todos estos años en el canal de YouTube y también por todos sus comentarios que he estado recibiendo últimamente en nuestra, en nuestro canal de Telegram, arroba comunidad Embemanía, que si todavía no haces parte, bueno, pues deberías aprovechar esta ocasión para pasarte por ahí y convertirte en un miembro más de nuestra comunidad Embemanía. Muy bien, comencemos entonces este análisis con velas de un mes. Como sabemos, pues este mes, enero, ha sido un mes muy, muy interesante, no solamente para el Bitcoin, sino para la mayoría de las criptomonedas. Hemos visto cómo el Bitcoin creció prácticamente un 24 por ciento, Ethereum 34 por ciento, Bitcoin Cash 83 por ciento y en fin, Litecoin 48 por ciento. Y esto pues claramente está generando un gran optimismo, por lo menos durante todo este año, de lo que puede suceder en términos de valoración en el precio en las principales criptomonedas. Ahora, esto también nos puede tal vez generar un sesgo de lo que realmente podría suceder con el Bitcoin y con las principales criptomonedas en términos de valoración. A lo que voy es que pues claro, vemos estos crecimientos y decimos bueno, este es el año, el 2020 es el año para el Bitcoin en el que se va a desparar y tal vez muchos incluso analistas han estado especulando que podríamos llegar a los 100 mil dólares. Yo la verdad les digo, por favor, tranquilícesen un poco, analicemos las cosas con cabeza fría, miremos diferentes puntos de vista para ver si realmente podríamos llegar a esos niveles, pero sobre todo para establecer si ya en este momento podemos decir que estamos en un mercado alcista o apenas estamos como en esa fase previa a lo que yo podría ser un gran impulso. Porque también hay que tener en cuenta pues que se viene el evento de Halving y eso podría pues también ser un elemento movilizador o por llamarlo de alguna manera desestabilizador de lo que puede ser esa quietud en la que ha estado el Bitcoin, por lo menos en el 2019. En velas de un mes podemos decir en términos de liquidez del mercado del Bitcoin que pues las noticias son positivas. Vemos como por ejemplo en velas de enero, pues claramente las bandas de Bollinger nos están indicando que número uno, pues está en la parte superior de estas bandas de Bollinger que son esta, es como este túnel de fluctuación que estás viendo en pantalla, esta línea acá y esta línea acá que va consolidando entonces esa liquidez en el mercado del Bitcoin. Entonces claramente está en la parte superior, lo cual nos indica que podría entonces estar generando un crecimiento relativo, claramente rompiendo lo que se venía, lo que se estaba generando antes desde julio del año pasado. Entonces claramente esta vela está mostrando que hay un cambio de tendencia. Vamos a ver y por eso febrero es un mes clave en estos momentos para la no solamente para la valoración, sino también en términos de liquidez del mercado del Bitcoin para realmente consolidar entonces este crecimiento. o sencillamente generar digamos como una especie de consolidación y sencillamente pues volver a caer a otros niveles que ya lo vamos a ver. Entonces en estos momentos podemos decir bueno las noticias son positivas, efectivamente hay un rompimiento ahí, es una vela verde que pues está rompiendo el comportamiento que venía trayendo el Bitcoin el año pasado. Algo también positivo es que en líneas de EMA de 21 y de 55 meses, pues claramente está también en la parte superior, lo cual nos indica pues que hay una tendencia ahí alcista muy importante. Ahora, un tema que sí pues es un poco para tenerlo en cuenta también es que claramente como vemos la liquidez del mercado, es decir el volumen del mercado cripto, pues perdón del mercado del Bitcoin, pues viene en una caída desde más o menos desde diciembre del año pasado. Entonces claramente vemos como el volumen ha estado cayendo. Aquí hay varias razones por las cuales pues muchas personas han estado especulando al respecto. Número uno porque dicen bueno ya realmente no hay mucho interés o por lo menos en el 2019 no tuvimos mucho interés por la caída en el precio del Bitcoin, pues cada vez pues las personas como que no están muy interesadas en el Bitcoin y por tanto pues no han entrado a invertir o dos con la entrada digamos del mercado de futuros y de shorts, pues como sabemos pues se puede invertir sin necesidad de tener toda esa cantidad de Bitcoin. Entonces se invierten en títulos financieros basados, sustentados en Bitcoin, pero no se necesita esa gran cantidad. Ahora, un punto crítico que quiero que tengas en cuenta en estos momentos en el Bitcoin es el nivel de los 7100 dólares. ¿Por qué? Porque coincide con esta línea EMA de 21 meses y también con la división, la mitad de la banda Bollinger, esta línea que ves acá, entonces claramente coincide. Entonces de romper, es decir, de haber una corrección en el Bitcoin y caer más allá de este nivel de los 7100 dólares, pues estaríamos hablando que la próxima estación de corrección del Bitcoin, es decir, ese soporte que podría tener estaría entre los 5000 dólares y especulando que pudiera seguir cayendo por la falta de volumen en el mercado, pues su nivel más bajo, por lo menos hasta el análisis que he estado haciendo en estos momentos, de acuerdo a la foto de estos momentos del Bitcoin, podría caer al nivel más bajo este año entre los 3800 dólares, que es esta línea verde que ves acá en estos momentos. Eso podría suceder, digamos, en los próximos meses. Entonces yo proyectaría que más o menos para abril, en caso que ocurriera esto, como un mes antes, o es decir, sí, como unas semanas antes al evento de Halving, que va a suceder, como todos sabemos, el 12 de mayo de este año. Como hemos visto en anteriores ocasiones, es decir, por ejemplo, en el segundo evento de Halving, que fue en junio del 2016, pues típicamente suceden correcciones antes y después de ese evento para ya luego consolidar ese precio y ahí sí tener esos impulsos y esos crecimientos que le hemos visto al Bitcoin a lo largo de su historia. Entonces ahí en ese punto, pues es clave que estemos analizando muy detenidamente lo que puede pasar con el Bitcoin y ese nivel de los 7100 dólares es un punto clave en estos momentos para determinar lo que podría pasar con el Bitcoin este año. Es decir, si finalmente consolida una tendencia alcista o por el contrario, podríamos tener una corrección para los próximos meses que consolidara aún el precio más y luego darles impulso que pues podría tener después de su evento de Halving. Otro elemento clave que me hace pensar que todavía pueden existir correcciones en el Bitcoin es la gráfica MAC en velas de un mes. Entonces vemos cómo en diciembre se formó esta vela roja que podría entonces mostrar todavía una convergencia, es decir, ese rompimiento de tendencia alcista y ahora pues obviamente a una ligera corrección que puede existir para los próximos meses. Entonces vemos cómo esto mismo ocurrió en julio del 2018 y claramente pues generó toda esa corrección que pues ya todos conocemos. Luego tuvo como esta consolidación acá en el precio, este crecimiento relativo y en estos momentos pues nos está mostrando un rompimiento ahí de divergencia en la gráfica MAC. Entonces también es muy importante que tengamos en cuenta esto ya que pues como ves acá pareciera que se estuviera formando un cruce de la muerte lo cual nos podría indicar en velas de un mes que podrían existir mayores niveles de corrección. Y en velas de una semana el Bitcoin se está comportando positivamente. Vemos cómo se encuentra en la parte superior también de las bandas Bollinger y también en la parte superior en ese rompimiento que tuvo en la línea EMA de 21 semanas. Entonces claramente acá nos muestra cómo después de una corrección que tuvo desde octubre hasta noviembre en esos momentos está consolidando y recuperándose en la valoración tanto del mercado como del precio y esto claramente pues muestra una relativa tendencia alcista. Aquí lo importante también de determinar es que en estos momentos de acuerdo a las bandas Bollinger es que su resistencia inmediata está en los 10 mil 500 dólares aproximadamente entonces es clave que de continuar una tendencia alcista pues el Bitcoin pueda romper precisamente ese techo que tiene ahí en los 10 mil 500 dólares para realmente decir efectivamente ahora sí estamos en una tendencia alcista mucho más comprobada de lo que estamos en estos momentos porque pareciera que sí efectivamente hay una recuperación incipiente pero no una recuperación pues ya oficial para decir ya estamos pues en ese mercado alcista. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta ya que como ves en términos de volumen de mercado pues ha existido una relativa estabilidad unas semanas ha estado en verdes otros en rojos pero no hay como una tendencia clara para determinar a efectivamente ya tenemos ahí una no sé una tendencia de caída o una tendencia alcista. Entonces esto pues obviamente nos está mostrando que si hay una ligera recuperación pero todavía no nos está mostrando digamos ya un rompimiento claro de tendencia en este caso pues hacia hacia el alza. Ahora lo digamos también de caer efectivamente acá el punto crítico serían los 8 mil 200 dólares aproximadamente en las próximas semanas y de continuar digamos una corrección en el otro escenario pues estaremos pensando que el soporte sería aproximadamente en los 6 mil 200 dólares. Repito esto en términos de una semana. Ahora la gráfica MAD en una semana nos muestra algo muy interesante y es lo siguiente y es que vemos como por ejemplo en las últimas ocasiones en el que el Bitcoin tuvo un rompimiento de tendencia es decir acá por ejemplo en agosto del 2018 cuando pasó claramente de una tendencia bajista acá a una ligera recuperación fue aproximadamente en los menos 479 puntos de la gráfica MAD y también acá en la consolidación que tuvo en febrero del 2019 en los menos 898 puntos y en estos momentos pareciera que también en velas de unas semanas estuviera formando un cruce dorado lo cual como aquí en anteriores ocasiones les he explicado nos podría indicar entonces una recuperación una tendencia alcista para las próximas semanas entonces claramente aquí pareciera que se estuviera gestando se estuviera formando para las próximas semanas ese cruce dorado que nos podría entonces indicar mayores niveles de valoración pero el punto que me parece clave acá es que por lo menos no le veo como esa fuerza que tuvo anteriormente aquí vemos que tuvo un impulso por lo menos porque entre más bajo esté por ejemplo acá entre los menos 898 pues es esa consolidación le da como más gasolina para que se pueda impulsar aún más que fue lo que tuvimos acá en esto digamos en estos en estas semanas y acá pareciera que llegaría como más o menos en los menos 200 puntos lo cual como que no le muestra todavía como esa consolidación o ese impulso esa fuerza que necesita para realmente establecer que para las próximas semanas vamos a tener una un gran salto en este caso pues del bitcoin entonces eso es lo que nos está indicando la gráfica más repito en estos momentos para las próximas semanas ahora en términos de velas de un día pues está aún mucho digamos está mucho más positivo en estos momentos ya que vemos como claramente pues rompió entonces ahí sí tanto la banda de bollinger como ves aquí claramente prácticamente está ahí en ese punto ha estado como marcando ahí ya el techo de la banda bollinger más digamos está pues solamente en la parte mucho más superior de las líneas emas de 21 de 55 días que claramente pues muestra una tendencia muy importante y también su volumen pues se ha estado consolidando ahora un tema muy importante que hay que tener en cuenta en términos de velas de un día es que prácticamente su nivel de su índice de RSI está sobre comprado es decir prácticamente estuviera como saturado en estos momentos lo cual pues nos podría indicar que se podría esperar unas ligeras correcciones para los próximos días ya que pues como ves cada vez que está como en esos techos normalmente pues pierde fuerza y pues va teniendo las fluctuaciones normales que tiene cualquier mercado entonces aquí se está formando por lo menos en el día de hoy una vela roja lo cual nos indica que pues puede entonces precisamente este índice de RSI parece que está saturado está sobre comprado y pues se podría entonces esperar ligeras correcciones para los próximos días ahora yo sé que muchos se preguntarán bueno pero por qué Daver nos está mostrando diferentes escenarios y no nos dice el Bitcoin para abril va a llegar a este punto o a final de digamos del 2020 va a estar en los 100 mil dólares porque claramente como aquí también les he indicado en muchas ocasiones el Bitcoin finalmente hace lo que se le da la gana y por más que nosotros podamos establecer si el Bitcoin va a llegar a los 10 mil dólares lo importante no es saber que el Bitcoin en febrero va a llegar a los 10 mil dólares sino tú qué vas a hacer cuando llegue a ese nivel por eso es que es muy importante que siempre estés analizando tanto los escenarios alcistas como los escenarios bajistas para tú tener y diseñar un plan y decir cuando llegue al nivel de los 5 mil dólares esto es lo que voy a hacer cuando llegue al nivel de los 25 mil dólares esto es lo que voy a hacer eso es lo más importante para un inversionista profesional establecer más allá de cuando efectivamente llegue el Bitcoin a un punto en el que tú quieras porque en las inversiones hay que tratar de dejar de lado las emociones pensarlo con cabeza fría y por eso es muy importante un plan y establecer cuando llegue entonces a este punto esto es lo que voy a hacer como lo haría un computador como lo haría una máquina por eso es que es clave siempre tener una hoja de ruta en el mercado que estés invirtiendo por ejemplo en mi caso para los próximos meses yo estoy pensando lo siguiente como les venía indicando si el Bitcoin cae entonces en ese punto crítico de los 7 mil 100 dólares pues ya estoy prácticamente estableciendo unas órdenes de compra muy importante en los niveles tanto acá de los 6 mil dólares como también de los 3 mil 800 dólares para incrementar mi posición y posteriormente después de ese evento de halving ahí sí ya entonces rentabilizar esas compras baratas que haga para los próximos meses y en un escenario optimista asumiendo que el Bitcoin efectivamente va a continuar esta tendencia alcista que lleva en estos momentos y que esa gasolina le va a permitir romper este techo de la banda de Bollinger en los 10 mil 500 dólares que les venía mencionando ya tengo establecido unas órdenes de venta en los 13 mil 800 dólares aproximadamente que es ese nivel máximo que tuvo el Bitcoin el año pasado en junio ya que pues de esta manera podría rentabilizar esas compras que estuve haciendo el año pasado en más o menos en noviembre cuando el Bitcoin pues estuvo aproximadamente en los 7 mil dólares entonces ahí como les digo es pues efectivamente diseñar planes y estrategias para que cuando un mercado sea el Bitcoin sea cualquier una acción otra criptomoneda llegue a este nivel yo efectivamente sepa qué es lo que tengo que hacer muy bien estas son las estrategias que estoy trazando en estos momentos para el Bitcoin en 2020 y pues ahora me gustaría conocerlas de todos ustedes cuáles son los análisis cómo están viendo el Bitcoin para este año voy a estar muy atento a todos tus análisis preguntas o dudas en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania y antes de despedirme me gustaría comentarles que no se pierdan las próximas entregas aquí en nuestro canal ya que se vienen análisis no solamente del Bitcoin en términos de valoración del precio sino también en términos de innovación cuáles son esos nuevos avances tecnológicos que va a tener el Bitcoin y el Blockchain no solamente para este año sino para esta década que estamos comenzando y también cuáles son esas criptomonedas que tienes que tener muy 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 pendiente y pues en tu radar para este año así que no se pierdan porque se vienen unas entregas muy interesantes y bueno y también muchas sorpresas como les venía comentando en nuestro canal como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!